¿Qué tal mis amigos? Los saluda Richie Ray. Les invito este próximo martes 28 de marzo a las 7 de la noche, hora colombiana, para compartirles mis últimos proyectos y lo haré nuevamente en compañía de mi gran amigo Hugo Rosero de La Salsa para la Calle y Golpe y Salsa. Va a quedar bien sabroso, bestial, no te lo pierdas. Gracias por ver el video.